Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Voltiosland, ¿vale? Estamos aquí en Minecraft y bueno, si recordáis el último episodio, ¿vale? Fue un poco fatídico, ¿vale? Pero no contentos con eso, ¿vale? Después de tirarme media puta hora, ¿vale? Buscando la aldea, llegar a la aldea y que me mataran, dije, Voltios, vuelve a la aldea, recupera tu loot y acaba con los bichos. Volví a la aldea y mi loot ya no estaba, ¿vale? Fui con una espada, un pico, lo justuco para pasar la tarde, ¿vale? Volví y ya no estaba. Digo, ¿pa' qué he venido? Pero lo peor no es eso, lo peor es que llegué, no estaba en loot, me cagué en San Pablo Apóstol, ¿vale? Maté a los bichos, pero cuando estaba volviendo para mi casa, me volvieron a matar en mi tal camino, ¿vale? Volví a perder todo en loot, vuelta a empezar. Pero después, incluso, encontré como una especie de templo con un cofre y dentro había un mapa del tesoro, entonces fui a seguir el mapa del tesoro y cuando llegué a la ubicación empecé a picar y no encontré el tesoro. O sea, ¿será que no sé yo cómo funcionan esos mapas del tesoro? Puede ser. El tema es que luego también, en mitad de la búsqueda del tesoro, también me mataron. Y ya ahí dije, Voltios, termina ya con tu vida. Así que hoy pienso irme al Nether, ¿vale? Nos vamos a ir al Nether en este capítulo. Así que, bueno, tengo obsidiana, tengo mechero, así que vamos a montar el portal al Nether y vamos a ir a ello. Mientras el nir que el juego, momentos musicales... Vaya pelos que me llevo hoy, ¿eh? Brutality, amigo, brutality. A ver, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí porque, como veis, me mataron también en la búsqueda del tesoro y odio mi vida, ¿vale? Y todo esto está lleno de bicharracos. Así que voy a ver si puedo entrar en mi casa sin que me pongan... No, 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 no. Creeper que explota, ¿cómo eres? La canción de Mangel. Ahí viene un creeper. Vamos a dormir, vamos a crear nuevo loot y vamos a ir a montar el portal al Nether. No le quiero montar en mi jardín, ¿vale? Porque luego, pues, ¿qué queréis que os diga? Hace feo, ¿vale? Tengo aquí obsidiana. requerida, vale vale, voy a tener que ir a también a pillar maderas madera vale necesito hierro para hacerme unos picos o algo ahí viene un creeper me está haciendo agragaras, uno por ahí vale, voy a hacerme tres picos una espada para ir al nether necesitaría armadura y diréis si ya tienes aquí infiedra infiedra brillante es que yo ya he estado en el nether, vale, en esta partida pero no me quedó muy bien entonces la he vuelto a grabar, la voy a volver a grabar vale básicamente voy a hacer el portal allá en el pueblo nato, en casa cristo y me quiero hacer es que no tengo niveles de experiencia tampoco es que me quiero hacer armadura o tengo aquí algo como lo he ido perdiendo todo pues mira, tengo antorchas el pico de obsidiana lo tengo ahí reservado para cuando tengo que el pico de de obsidiana joder el pico de diamante lo tengo ahí reservado para cuando necesito picar obsidiana vale vale voy a guardar el hierro que no sobra voy a tener que ir en busca de hierro eh tío no tengo casi vale que tengo por ahí unos bloques pero joder ¿qué es eso para mí? ¿sabes? vale pues no tengo niveles de experiencia o sea ¿vosotros creéis que esto es normal? ¿qué haces aquí? ¿qué pintas aquí? ah, el mechero me voy sin mechero esto es como cuando vas a prenderte el piti y no tienes mechero siempre tienes que estar ahora tu colega el Johnny pidiendo el mechero y el Johnny está a la flecha de ti claro ¿qué hace ahí un reaper? ¿dónde tengo yo el mechero? tiene que estar aquí en el cajón este joder pues no ahora no tengo mechero le habré perdido con todas las veces que he perdido loot no, mírale está aquí está aquí joder el creeper me va a joder la vida pues voy a salir por la puerta de atrás tío no me la juego no me la juego a salir y que haya un creeper y me reviente vale mierda ya está aquí el tonto lava tonto la polla venga venga anda a andar al creeper ah, no he cogido comida yo también muy inteligente claro sí luego pasan cosas voltios luego que si la abuela fuma que si tal y cual vale igual tengo que poner algo a cocinarse porque como he ido perdiendo toda la mierda que tengo voy a poner algo a cocinarse vale así como por ejemplo esto y esto vale y vale vale y voy a organizar esto esto fuera vale y esto para acá vale bueno pues ya estoy lista vale y por allá tirando para allá es donde me encontré lo del tesoro que intenté grabar la partida porque dije joder aunque no la esté grabando por lo menos la capturo y luego la comento por encima y hago un capítulo de ella sí me salió tan mal que acabé diciendo hasta aquí hemos llegado así que con eso os lo digo todo voy a hacer el portal al nether en mitad del pueblo in the middle of the village fíjate que les podía haber robado a los aldeanos estos aún más aquí este es un buen sitio para el portal al nether ¿no? yo creo que sí vamos a ver cómo era esto una aquí otra aquí otra aquí vale una aquí era otra aquí otra aquí era así ¿no? creo que sí vale pero estoy viendo que voy a necesitar también para subirme un poquito de arena ¿qué dices? ¿loco? ah que esto no es arena que esto es arenisca de esa vale vale yo creo que con tres bloques me vale ¿no? voy a coger unos cuantos más por si acá vale 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 dices mucho vale sí es un defecto que tengo a ver si van a venir ahora los maldeanos a tocarme los huevos uno dos tres no sé si tengo que si tengo que cerrarlo por arriba creo con lo cual subo uno más y aquí ya cerramos ¿no? este este es un buen portal al nether vale esto lo llevo vale bueno lo llevo no vamos a hacer una cosa hombre vamos a poner aquí un acceso no esto queda muy mal vale ya es lo que voy a hacer voy a traer unas escaleras ¿vale? que tengo yo almacenadas para dejarlo ahí topro vale al final con la chorrada me ha quedado guapa la casa ¿eh? bueno guapa se hace lo que se puede y cuando termine este capítulo lo que voy a hacer es voy a hacerme aquí un lago tipo Auronplay bueno 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 el festival vale esto por aquí y a ver que tengo yo por aquí tengo de estos pero de estos no quiero gastar porque me viene muy bien pero estos pues ahí están entonces no quiero que me revienten estos la casa voy a ir por aquí que no sé por qué joder ahí viene un creeper va a estallar va a explotar va a explotar va a explotar jeje no puedes conmigo cabrón vale vamos allá mira 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 el portal al nether que bien se ve desde aquí es que no lo quería poner en mi jardín vale el amago de capítulo que hice sí que lo puse en mi jardín pero Dios te cansas de verlo sabes además tener ahí el portal al inframundo en tu jardín no queda bonito pero aquí en mitad del pueblo vale algún día arreglaré todas estas calles las pondré bonitas porque este pueblo pues se lo merece vamos a poner aquí unas escaleras vale ¿por qué? pues porque sí porque me gusta porque queda bonito vale y ahora con el chisquero de pedernal vamos a encenderlo ¡Bum! tenemos ya aquí el portal al nether ¿qué hacemos chicos? bajamos a ver qué tal vamos a bajar al nether vale vamos para adelante ah tío ¿en serio? pensé que cambiando el hacia el inframundo pensé que cambiando el portal de sitio me aparecería en otro sitio ¿sabes? pues no me aparece en el mismo sitio de antes por eso hay farolas o sea farolas antorchas estas antorchas las puse yo vale vale entonces pues nada mira el ghast como me dice cosas intentamos ir por aquí a ver ¿qué hay? o habrá mucha montaña voy a intentar ir para el lado contrario ¿vale? me pierdo bastante en el inframundo me suelo perder bastante voy a quitar toda esta pared para dejarlo más diáfano y ver mejor el portal porque luego me empiezo a liar no sé dónde está lo bueno es que está súper protegido ¿vale? está súper protegido no está arriba a la vista de que te lo reviente el ghast este no me he traído ballesta ni arco para el ghast vale esta es la salida que tengo yo aquí pispiada y si salimos por el otro lado ¿hacia dónde vamos? uy tengo obsidiana conmigo voy a dejarla en casa y ahora venimos ¿vale? porque no quiero perder esa obsidiana pero voltios ya estás dando por hecho que vas a morir claro que voy a morir ¡eh loco! ¿por qué me la ha puesto aquí? me ha cambiado el portal de sitio tío no entiendo por qué y ahí tengo otro se me ha duplicado el portal ¿será porque he entrado dos veces al nether? hostia pues más obsidiana peto uno pero pero vamos lo saben los negros vale he conseguido algún nivel tengo un nivel de experiencia tengo un nivel de experiencia y mucha infiedra bueno la infiedra esta la voy a guardar que está guapa podemos hacer cosillas con ella también voy a guardar la pólvora ¿vale? que he conseguido del del creeper ese que he matado ¿vale? y voy a guardar también ah sí mira tengo un arco pero el hueso este lo guardo guardo las escaleras estas también y eso vale so eh puto tengo dos niveles voy a ver si me puedo encantar la armadura antes de de ir creo que tenía una armadura aquí sí para encantar vale a ver si puedo encantar algo vale vale ponemos el laspia azul como dice el otro vale esto nada requisito de nivel cinco niveles me pide claro no si es que es normal si es que es normal voltios si es que estás tojartufa me voy a ir con una armadura basicota al al nether pues pa'lante coño la vida es para los valientes ¿eh? ¿veis? tengo un portal allí y otro aquí tío I don't know why I don't know why pero bueno lo voy a este que lo tengo más cerca de casa meneíto meneíto vale espera no es el mismo portal o si 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 esta es la la salida que tengo yo más reconocida que yo que se que y todas estas antorchas también recuerdo haberlas puesto vale el nether hombres cerdos zombies yo quería ir explorar para encontrar algo de piedra luminosa vale 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 este me da cosas me da por lo menos me da pepitas de oro vale cuarzo jo quiero piedra de esa tío estaba estaba está un poco alcance dame infiedra infiedra no hay el gasto se me ponen los pelos de punta hijo tengo solo dos flechas que no me vea que no me vea que no me vea vale 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 voy a poner por aquí antorchas para indicar que es por aquí abajo vale vale piedra luminosa si es que no hay accesible claro digo es todo bastante llano me ha tocado una zona de mierda vale vale por aquí bajo a mi sitio también vale quiero ir hasta allá pero hostia el gast este pasan de ti hasta que no les atacas vale pepita de oro ves está ahí el gast y los gemiditos no ayudan vale es tan accesible venga 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 vamos muere cabrón entre terribles sufrimientos vale vale zona nueva a ti te voy a dar par pelo paallo venga venga dame espadas de oro a tu buque voy a picar este cuarzo joder me da experiencias venga 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 pica 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 chumuuu vale vale yo quiero piedra luminosa desde que viene que te meto unos picazos buenos joder está todo lleno de bichos y será bien accesible necesito bien de infiedra para subirme por algo desde ahí yo creo vale ponte ahí bravo voltios bravo bravo no puedes hacer nada sin liarla que no y por qué no te subes directamente desde ahí no sé es que al final tendréis hasta razón y todo tengo infiedra poca poca infiedra eres un infiel se pica toda hostia esto me cago en tal locura locura con la infiedra vale esto por aquí y esto por aquí vale perfecto pues i got you baby i got you baby i got you baby venga piedra luminosa crafteándome un lago como el de auron play ahí solo que lo robó del cartel de 2020 o sea es muy cutre me lo voy a hacer de piedra luminosa diréis pero voltios si la estás rompiendo ya pero saco polvo de piedra luminosa y luego crafteo piedra luminosa con eso ala se acabó la luz aquí mira los hijos de puta como me esperan tú te crees que esto es normal primero dame todo esto que lo necesito te me pones loco creo que me he dejado algo de piedra aquí luminosa uy abajo me mataré si me tiro seguro que si vamos a hacer bien las cosas hostia 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 si pero es que merece la pena tío hay mucho hay mucha piedra luminosa no pueden subir aquí ¿o qué? mierda mierda algo me mata algo me mata hostia la lentitud es verdad que por aquí no podías ir rápido pero es que mira toda la esta que hay tío tenía que cogerla bueno ahora pillo de esto pego aquí un saltito hago un poco así y me piro al mundo real que hemos pillado bien de loot de polvo luminoso de este tenemos la hostia bien 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 ahora vamos a intentar volver sin perdernos y sin que nos joda el gast vale la referencia es esa la columna grande tenía que encontrar una fortaleza pero primero quiero dejar lo que he conseguido en casa porque ya sabemos todos todos lo que pasa que luego nos matan por ahí te jodes voltios venga venga joder aquí siempre es puto de noche o que joder estoy muerta de hambre y todo vale come ahí vale y ahora yo hago así y hago pau 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 venga genera piedra luminosa brillante jeje ya solo esta vale 50 piedras luminosas tengo he conseguido dos espadas de oro y nueve de esto muy bien bueno y tengo tengo infiedra tengo mucha infiedra que la puedo utilizar también de manera decorativa cuarzo esto va a la otra caja esto sí que va aquí vale pepita de oro también va aquí y vale pues eso ya nuestro nuestro inframundo como veis el portal está como subterráneo y luego hay una esplanada vale sí que me gustaría descubrir algún alguna fortaleza vale y traerosla al canal pero bueno para eso ya sabéis que hay que minar mucho y hay que progresar mucho en el juego y eso lo haremos fuera de cámara en fin chicos espero de verdad que os haya gustado muchísimo este capítulo de voltios land en el próximo más y mejor yo creo que voy a dedicar un capítulo a decorar el lago vale incluso igual a hacerlo vale la excavación y eso sí que la haré fuera de cámara que es más coñazo pero sí que os traeré no sé si en el próximo capítulo seguramente sí vale os traeré la creación de mi lago así que nada chicos si os ha gustado este vídeo de verdad si es así y solo solo si es así dale un buen me gusta no olvidéis suscribiros aquí abajo al canal para mucho mucho más voltios land y nada chicos yo os esperaré en el próximo vídeo un saludo a todos gracias Gracias por ver el video.